Partida de mentirosos, Petro negó aportes de Ailicop a su campaña. El mandatario aseguró que todo se trata de ataques de la derecha. Tras la primicia de W Radio en la que se confirmó que el creador de la cripto estafa Ailicop, Sebastián Betancourt, negó que él o su organización hayan participado en la campaña Petro presidente o diera dinero o aportes en especie como aviones, el presidente Gustavo Petro se pronunció mencionando que son actuaciones desmedidas de la posición y que son una partida de mentirosos. La desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira, dijo el mandatario, quien también cuestionó las actuaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y los altos tribunales. Torturaron a mi hijo, allanaron sindicatos, criminalizaron aportes a los partidos de izquierda de las organizaciones trabajadoras, mientras cerraron las investigaciones de donaciones de las mafias, los contratistas corruptos como Debrecht y la CPC a sus campañas, buscaron actos y gastos por fuera de las fechas de campaña, calumniaron empresarios y ahora se inventaron la compra de un avión con testigos falsos. Partida de mentirosos, puntualizó. Por último, el presidente Petro pidió adelantar investigaciones por presuntas intercepciones ilegales a sus comunicaciones. A mí sí me gustaría que se hiciera la investigación penal a la que tenemos derecho, porque durante un año fueron intervenidas ilegalmente las comunicaciones de mi campaña presidencial, finalizó.